¿Estás cansado de configurar los 4 controles en el multitask del emulador de Playstation 1 y no sirve una mierda? ¿Quieres partirle la madre en Crash Bash a tus amigos y no puedes? ¿Estás aburrido de los globitos del Mario Kart en batalla y prefieres una batalla verdad en Crash Team Racing a 4 jugadores con tus amigos y unas cervezas? ¿Tienes más de un control de Xbox, adaptador de Playstation 2 a USB, de Wii U, de Switch, de Dreamcast, de Genki, de Polly y aún así no sirve un carajo? ¿Pasas configurando más de una hora los controles y tú aún no has podido partir en la madre con la tumba de rompecuellos a tus amigos? ¿Estás a punto de tirar tu PC por la ventana porque no puedes configurar los controles porque el emulador es una caca? ¡Pues salto ahí amigo! ¡No tires tu computador aún! Por el módico precio de un like y una suscripción al canal podrás ver a tus amigos llorar cuando vean el bailecito de Crash al ganar. Con este tutorial vas a aprender a configurar esa caca para que funcione de verdad. Y como oferta especial, sí, sí, has oído bien. Si ves el video en los próximos 5 minutos, te suscribes al canal y le das un like al video, podrás tener una data del Crash Bash con todos los minijuegos desbloqueados. ¿Qué estás esperando para ver el tutorial de configuración de 4 controles en el emulador de Playstation 1? ¡Llama ya! Controles y amigos se venden por separado. Arovidians no se hace irresponsable si tu novio te deja o tu amigo te parte la cara luego de que perdieron.